No solamente por el pan vive el hombre, sino por la palabra de Dios. Es un principio en la emuná, en la fe judía, muy, muy, muy claro y muy firme. O sea, tenemos que tener muy firme. ¿Qué significa este principio? Que nosotros tenemos que saber que la única causa en esta vida, la única causa en este mundo de causa y efecto, es Dios. Nuestra fuerza, nuestras buenas cualidades, nuestra vida en sí, nuestro tiempo en este mundo no es nuestro. Nosotros no nos lo hicimos, no nos creamos nosotros. Si la humildad nos va a llevar a la emuná, es una opción. O segundo, si la soberbia nos va a llevar a no reconocer, a decir, sí, yo trabajo y si trabajo, gano dinero. Si no trabajo, no gano dinero. Todo depende de mí. Entonces son dos caminos que la persona tiene que elegir. Y claramente la humildad te lleva a la emuná. El saber que todo lo que te pasa, todo lo que ocurre es causa de Dios y el efecto eres tú, te lleva a una emuná perfecta. Te lleva a una emuná completa, más que la de Adama Rishon en el Gan Eden, viendo que Dios lo creó y viendo que Dios lo mantiene.